Muchas gracias, señor presidente. Señorías, el dinero que gestiona el Gobierno de la Comunidad de Madrid no es dinero de la Comunidad de Madrid, es dinero de todos los españoles, ni siquiera solo de los madrileños, sino de todos los españoles. Es un dinero que los contribuyentes confían al Estado y a las comunidades autónomas como parte integrante del mismo, para que les proporcionen protección, sanidad, defensa, justicia, servicios que solo, al ser gestionados por el Estado, permiten asegurar ciertas condiciones de igualdad para todos los españoles. El papel del Estado y de las comunidades autónomas está en proporcionar, sobre todo, esas cosas para las que no funciona la economía de escala. Así hemos visto cómo, o por lo menos mientras no funcionan esas economías de mercado, perdón, no economías de escala, así hemos visto cómo, pues tras una larga etapa en la que la energía eléctrica, por ejemplo, la propiedad de las redes eléctricas era del Estado, a medida que el mercado va madurando, que nuestra economía ha salido de un estado de aislamiento y ha sido posible prestarlas por parte de la iniciativa privada, pues el Estado se va retirando, ¿no? Pero hay otras cosas como la educación, la seguridad, la salud, en las que debemos todos contribuir, en las que el Estado, en las que los gestores públicos deben asegurar que sean o no sean rentables, los españoles. Los españoles vamos a acceder a ellos, independientemente de la comunidad autónoma en la que vivamos, en condiciones de igualdad. Y la Comunidad de Madrid tiene la obligación, ¿no?, de procurar esos servicios. Y nosotros, como diputados de esta comisión, debemos desempeñar nuestra labor, nuestra labor que quiero recordar, porque a veces parece que lo olvidamos, nuestra labor como diputados, que se basa en el control al gobierno, en el impulso al gobierno y en la actividad legislativa, ¿no?, que además solo presentadas en este orden nos permiten ser eficaces. Para el control al gobierno, la rendición de cuentas es la base sobre la que nos debemos soportar. No hay posibilidad, no hay posibilidad de control al gobierno cuando no se tienen datos, cuando no se tienen datos fiables. Y aquí, en esta asamblea, a todo el mundo le encanta hablar de transparencia, de compliance, de big data, de mandos de control, cuadros de mando integral. Cosas fantásticas, señores, cosas fantásticas. Pero, claro, yo les digo que a mí me gusta utilizar esto, lo he utilizado como profesional, el acceso a este tipo de datos, se ha generado este tipo de datos desde la administración y los quiero utilizar como diputado. Pero, claro, esto es imposible si falta la calidad del dato, si falta la continuidad del dato. Si falla eso que nos gusta tanto a los ingenieros y les gusta tanto a los que gestionan y diseñan los sistemas, que es la trazabilidad de los datos, la política del dato único, la posibilidad de programar y realizar una explotación ordenada y sistemática de los datos. Eso es muy difícil, si esto es imposibilitado, porque todos los años, en el mes de diciembre, se interrumpe la cadena de datos. Se interrumpe a los diputados de esta Cámara la posibilidad de programar sus propias herramientas de big data, sus propios cuadros de mando, sus propias herramientas para el control del compliance, para el seguimiento de presupuestos, porque la consejería decide que ese mes no proporciona los mismos datos. Sí, sí, señora Brines, usted sabe que es cierto. Estoy deseando, además, oír todas las intervenciones de todos los grupos, a ver cómo salen algunos, a ver cómo salen de la negativa a suministrar esos datos. Estoy deseando verlos, porque esto se graba. Y sé que a esta comparecencia voy a recurrir muchas veces a oír que los adalides de la transparencia van a votar en contra. Van a votar en contra de que recibamos los meses de diciembre la liquidación. Que no tengamos que esperar a tener unos primeros datos en la cuenta general que se presenta en agosto. Y unos últimos datos en el proyecto de ley de presupuestos del año que viene. ¿Es esa la transparencia? ¿De verdad? ¿Es esa la transparencia que los señores de Ciudadanos, con un vicepresidente nada menos que de transparencia, quieren para que los diputados podamos ejercer? ¿O es que los diputados tenemos que seguir con lápiz y papel? Miren, yo les decía muchas veces a mis clientes, porque esto se produce, ¿no? Te contrataban para hacer una cosa y luego no te van los datos. Y esto pasa. Y yo les decía, señores, ustedes si no quieren no me den los datos. Seré más lenta, pero no más tonta. Entonces, al final, se llegará al mismo sitio. Pero ustedes lo único que están haciendo cuando se oponen a este tipo de iniciativas es coartar el derecho de acceso de los diputados de esta comisión a los datos reales, completos, transparentes sobre la ejecución presupuestaria. Y esto que digo no es una cosa que le pediría que me avisara al presidente cuando me quede un minuto. No es una cosa que me inventé yo, ¿eh? O sea, que es que hay ya comunidades autónomas que facilitan a los diputados de la comisión de presupuestos el acceso al seguimiento de los datos de ejecución presupuestaria a través de la misma aplicación presupuestaria que se utiliza en la correspondiente consejería. Lógicamente no el mismo acceso que tienen los funcionarios con los mismos permisos, pero sí que existe. Y luego, de forma internacionalmente, tenemos múltiples ejemplos. Uno de ellos es el del propio gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Que efectivamente tiene un portal en el que permite a cualquier ciudadano, ya ni siquiera a cualquier diputado, sino a cualquier ciudadano, ver exactamente a qué se dedican todos y cada uno de los dólares, en este caso, que se recaudan con sus impuestos. Señores, nos encontramos ante una crisis tremendamente dura y que se puede hacer mucho más dura todavía. Creo que los ciudadanos tienen derecho a que nosotros, que ejercemos aquí la labor del control al gobierno precisamente para controlar al presupuesto, podamos hacer nuestro mejor trabajo. Me parece absolutamente increíble la postura del señor Soler, que eleva a ofrecimiento por parte del Grupo Parlamentario Popular el que el gobierno me dé los datos en tres meses. Pero, señor Soler, ¿quién se ha creído usted que es? O sea, usted me está hablando de mezclar el Ejecutivo con el Legislativo y usted me está haciendo un ofrecimiento de los datos del gobierno. Por favor, o sea, que baje Dios y lo vea. Le agradezco su tono paternalista en cuanto a mi actividad política, porque la verdad es que se ha excedido usted en consejos y tal, pero mire, es que yo he manejado los presupuestos también desde el otro lado. Entonces, no los he manejado desde la vía política, los he manejado también asesorando a aquellos que los ejecutan y he estado en muchos despachos. Entonces, lo que usted desconoce es los diferentes accesos a las herramientas de los datos y a las herramientas de manejo de los datos. Claro que yo no estoy pidiendo competencias legislativas, estoy pidiendo capacidad de consulta. Y es algo que, si mezclar el Ejecutivo con el Legislativo, se hace ya en muchos parlamentos. Entonces, por favor, abandone su tono paternalista, no necesito que me explique usted nada. No vengo aquí a que me den una clase particular. Vengo a que usted apoye o no apoye mi petición al gobierno, ni que a usted me conceda ni me deje de conceder, porque ni yo le tengo que conceder a usted nada, ni muchísimo menos me lo tiene que conceder usted a mí. Y en cuanto a la calidad de los datos y el decalaje, miren, señores, están ustedes diciendo que es posible que los datos que publiquen, una cosa son los datos provisionales y otra cosa es la calidad de los datos. O sea, si ustedes asumen que hay algún tipo de dato que se pueda dar desde la Comunidad de Madrid, y salida de sus herramientas, que es un dato sin calidad, creo que tienen ustedes un grave problema dentro de la Consejería de Hacienda. Los datos de la Consejería de Hacienda pueden ser provisionales, pero lo que no deberían de ser nunca es malos. Porque si los datos son malos es porque su gestión es mala, no porque me los den antes o me los den después. Y si ustedes lo que necesitan es tiempo, me parece que desde el año 2016 ha habido tiempo suficiente para que se publique con la misma estructura la liquidación del mes de diciembre. Porque no estamos hablando que ustedes la publiquen tres meses, seis meses o un año después. Lo que estamos hablando es que no la publican nunca. En el mismo formato, no. La publican nunca. Y si no es cierto lo que estoy diciendo, por favor, miren ustedes la página ahora mismo de Acceso a los Presupuestos y señálenme dónde está publicada la liquidación de diciembre. Muchas gracias. A continuación, pasamos a votar la PNL con la incorporación de las tres enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario en Madrid. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Con 11 votos a favor y 8 en contra, queda aprobada la PNL, con lo cual se comunicará de la misma a la mesa de la Asamblea. Gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, realmente esta comparecencia de la ejecución de los gastos con financiación asociada, yo sí quería referirme al tema de que todos aquellos gastos de financiación asociada que efectivamente proceden bien del Estado, bien de la Unión Europea, bien de otros entes que pueden proporcionar fondos. Dice usted que su valoración técnica es de una alta ejecución, y yo en eso puedo estar de acuerdo. Pero lo que sí quería dejar reflejado en esta comisión es que hay una gran tendencia en la Comunidad de Madrid, y no solo en la Comunidad de Madrid, sino también en el Gobierno de España, sin embargo, de hacer un uso político indebido de la asignación de esos fondos y de la ejecución de esos fondos. Y me voy a explicar. Esta mañana, precisamente, el señor Ruiz Bartolomé le decía al consejero de Hacienda, ¿no?, que, perdón, de Economía, como pues esas partidas, ¿no?, de ayudas, de ayudas al empleo, de fomento de determinadas políticas, ¿no?, pues todos los años de repente se aumentan presupuestariamente, simple y llanamente, porque los fondos, la mayoría de los casos, proceden del Estado. Pero, por lo tanto, hacer política y decir que eso es algún tipo de mérito de la Administración a la que le toca ejecutarlos, pues es simplemente faltar a la verdad, porque no está desarrollando ninguna política propia. Y esto no solo lo hace la comunidad autónoma con los fondos procedentes de los fondos FEDER, ¿no?, que puede dedicar a la agricultura, que tanto nos gusta cuando realmente no estamos desarrollando políticas, simplemente estamos cumpliendo con compromisos adquiridos y que nos toca en un momento determinado ejecutar. No solo lo hace la Comunidad de Madrid, insisto, sino que también lo hace el Gobierno del Estado, vendiéndonos a todos que gestiona unos ERTEs que financia también la comunidad autónoma, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, querría insistir en que políticamente hagamos uso de lo que realmente es la política que nos corresponde a cada uno, ¿no? Y que en el caso, además, de los fondos con financiación asociada, aparte de dar cuenta de que técnicamente los hagamos, creo que también es importante exigir, y que no nos debería de valer aquí con que usted nos diera una valoración técnica de la ejecución del 90% o del porcentaje que sea, sino que nos dieran el grado de cumplimiento de los objetivos para los que esos fondos se han previsto. Porque eso es lo que no se da nunca. Es decir, se cumplen las condiciones, pero nadie se ocupa de ver si se han cumplido los objetivos. Por lo tanto, creo que esta comparecencia y los datos que nos aporta no deberían de estar tan basados en demostrar una ejecución del presupuesto, que eso normalmente sucede, sino en darnos los datos correspondientes al cumplimiento de los objetivos de las políticas que, insisto, no son de la Comunidad de Madrid, sino de otros organismos, pero cuyos fondos tienen ustedes la responsabilidad de ejecutar. Efectivamente, tiene toda la razón en que no hay nada de malo en ejecutar políticas. Y me he explicado mal en mi intervención porque lo que yo quiero decir es que lo que no debe uno es atribuirse los méritos de la ejecución de políticas que no son suyas. Eso es lo que yo quería decir. Es decir, cuando tú lo único que tienes que hacer es ejecutar los fondos que proceden de aquellas políticas promovidas por la Unión Europea o promovidas por el Estado, lo que no debes hacer es salir y en una rueda de prensa anunciar que has aumentado los fondos dedicados, por ejemplo, a la formación para el empleo, que un año tras otro te llegan del Estado. Eso es a lo que yo me refiero, hacer un uso o un aprovechamiento político en beneficio de una determinada formación sobre aquella ejecución en lo que solo tenemos, que no es poco, la responsabilidad de la gestión sobre esos fondos. Y efectivamente, es que además esos fondos que proceden, proceden de políticas diseñadas por otros organismos competentes en la materia, bien sea la Unión Europea o bien sea el Estado, y nuestra responsabilidad de gestión no es poca. Porque nuestra responsabilidad de gestión, insisto, no es solamente una responsabilidad de ejecución. De hecho, lo dice el premio Nobel de Economía, el último premio Nobel de Economía, insiste constantemente en esto. Lo que necesitamos son procedimientos que nos permitan medir el beneficio obtenido con las políticas públicas, que nos permiten tasar beneficios que no tienen por qué ser solo económicos, pueden ser también beneficios en la mejora de la asistencia sanitaria, en la mejora en el ascensor social. Cuando realmente consigamos que la ejecución de las políticas públicas, lo que yo pido siempre es que me demuestren que en la ejecución de las políticas públicas, el uso que se utiliza, el uso que se hace de los fondos, es el que obtiene un mayor rendimiento. Y hay muchas metodologías para medir este tipo de cosas. Tenemos que pedir, si nosotros queremos reducir las emisiones con efecto invernadero, le aseguro a usted que es mucho más eficaz dar ayudas a las empresas para que reconviertan sus procesos productivos y reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero que subvencionar la compra de placas para que todo el mundo se las instale en el tejado de su casa. ¿Por qué? Pues porque si analizamos la medida, no solo el beneficio que se obtiene en la reducción de CO2, sino lo que todo eso arrastra con la actividad económica consiguiente, pues estaremos obteniendo el grado del buen desempeño de políticas en las que no son nuestras. Entonces, lo que a mí me gustaría es que precisamente los políticos no se dedicasen a decir que consiguen fondos o que aumentan fondos en políticas que no son suyas, sino que realmente lo que hicieran es dar cuenta de que hacen el mejor desempeño de los fondos asignados a políticas diseñadas por otros. Gracias, señora Cuartero.